Yo no quiero ser grande y tener un trabajo estable Quiero escribir en las mañanas y en las tardes Jugar basket, pistear todos los días Sin que nada me falte, que a mi casa le caigan morras Sin necesidad de hablarles Por acá sabemos más de perder que ganar Entonces esos lepes mecos de mí que te pueden contar No conocen la calle menos la necesidad Todo lo que tienen es gracias a sus papás Yo tengo que conocer el mundo entero Para saber quién soy exactamente lo que quiero Le deseo lo mejor a las personas que se fueron Pero no los necesito, ni que fueran dinero Tengo más de mil razones para hacer esto Beber para escribir, ese es el mejor pretexto No tengo tantas motivaciones, pero para ser honesto Quiero vivir de la música como el que vende instrumentos Solo quiero salir de aquí No tener problemas y que me sobre feria Dedicarme solo a escribir Cumplir todas mis metas y no dejar nada a medias Solo quiero salir de aquí No tener problemas y que me sobre feria Dedicarme solo a escribir Cumplir todas mis metas y no dejar nada a medias